¿Qué pensás de Venezuela? ¿Cómo te plantarías vos, como si te tocara ser presidente, ante una situación con Venezuela? Este gobierno es una especie de bandera para la región, criticando o poniéndose enfrente de lo que ellos consideran es una dictadura de Maduro. Yo creo que estamos frente a una dictadura, creo que... Creo no, estoy seguro y además lo vengo planteando desde el 2013, recibí en mi casa a Mitzi Capriles, a Lilian Tintori, hablo permanentemente con gran parte de los dirigentes opositores y de los dirigentes estudiantiles. No nos olvidemos que además de los presos políticos en Venezuela, hubo muertes por persecución política. Vamos a dar inicio a esta ceremonia con la condecoración del excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, don Nicolás Maduro Moros, que realizará a continuación la señora presidenta de la República Argentina. En esta ocasión, la doctora Cristina Fernández de Kirchner procederá a imponer el collar de la Orden del Libertador San Martín al excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, don Nicolás Maduro Moros. Los formidables adelantos, el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado la región. Esto exige un compromiso mayor de todos y cada uno de nosotros. Ese es el mejor homenaje que se le puede hacer al Barbudo, a Belgrano, a Rosas, a Perón, a Irigoyen, a Chávez, a Néstor. Brindar por nuestros países, por Venezuela, por Argentina, por sus pueblos, por la UNASUR, por MERCOSUR, por todos y cada uno de estos americanos y americanas del sur que yo creo están decididamente convencidos de que nuestra hora es hoy.